Música Vamos Kate! El segundo varona! Bien! No puede ser que no se haya montado. Este y ese? Tienen que terminar ese 2, 3 Oh! Entra! Entra! Ya! 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 No! Tienes que para el pipi! Caliente! No! No muevas las lágrimas! No muevas las lágrimas! Corra! 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 Que pasa Sofie? No! 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 ¿Quién ataca? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. 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 Corre, corre, corre. 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 Corre, corre.